¿Cómo estáis? ¡Bien! Muy guapos, con muchas ganas de marcha ¿Me puedes dar luz para que vea un poco a todo el mundo? ¿Sí? Ah, vale, esto es del tope ¿Qué tal ahí arriba? Y abajo también ¡Bien! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Venimos! ¿Qué tal, Feria? ¿Todo bien? ¡Bien! Maravillosa, normal Hoy es un honor y muchísimas gracias por invitarnos Estamos encantados de estar en Málaga Qué ganas teníamos de estar con vosotros ¡Bien! ¡La chaqueta pasa el de atrás! ¡Oye, atrévete! ¡Te gusta! ¡Soy lo mejor! ¡Venga! ¡Soy lo mejor! 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 Me queda, me queda, me quedo, me quedo, me quedaré, si cuando yo, y si yo, me quedaré. Me queda, me quedaré. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.